El día de hoy vamos a poder conseguir esta hermosa recompensa, el nuevo estilo de Medusa Y para ello necesitamos conseguir alguna de las misiones semanales que salieron el día de hoy Así que acompáñame dentro de una partida para que tú también puedas obtener este estilo Ahora sí, ya estando dentro de una partida, vamos a irnos directito a un templo El cual es ese que está marcado, les enseño en el mapa Es ahí Y aquí hay una misión que nos pide que recojamos 12 armas en ese templo Aquí hay otra arma Eh, ya está, con esas son las 12 armas Hola Apolo, ¿cómo estás? Otra misión nos va a pedir 1700 metros esprintados Para eso el aire control es una buena opción Ya que la velocidad que vamos a tener con el aire control al esprintar es más rápido Y vamos a tener que esprintar menos veces para tener esa misión Recuerden, solo cuenta cuando estás esprintando Andando normal no lo cuenta, así que corran Ahí está, 1700 metros al esprintar Y con eso tenemos nuestra misión completada Bastante bien, eh Otra misión nos va a pedir ir a dos ubicaciones a bailar La primera se encuentra exactamente aquí Y la segunda se encuentra aquí en carretes conservados Así que vamos a bailar en esas ubicaciones La misión nos dice que tenemos que poner el gesto y hay un bucle de casillero que son estos Y entonces improvisamos con esto y ya con eso nos cuentan la misión Ahora hay que hacerlo en la otra ubicación Llegamos a los carretes conservados y otra vez ponemos nuestro mix Y como ven ya tenemos la misión Bastante fácil y sencillo de cómo obtener esa misión Ya nos llevamos hasta un planeador Para este punto en la primera mitad de las misiones ya conseguimos nuestro carruaje marino El cual es este planeador Se ve bastante bien Pero aún nos queda una recompensa extra de las misiones de esta semana Así que vamos por allá Hay una misión en la cual nos va a pedir las cajas de alimentos Que son estas Y hay que registrar ocho en total A mí no me está contando la misión hasta ahorita Y la zona que estoy utilizando donde hay mucho es en el embarcadero Por donde se encontraron nuestro amigo Peter Griffin Bueno aquí hay otras Ah mira si me la contó eh Abrimos las ocho y si te cuentan la misión Aunque no vayas sumando hasta que lo completes Miren como ven Me sigue marcando que tengo cero de ocho Cuando realmente ya lo terminamos Así que si sale aunque no te cuente cada una que vas tomando Otra misión nos va a pedir que hagamos Tiros a la cabeza a enemigos Para eso los subfusiles son una buena herramienta Ya que tenemos muchas balas Uy amiguito A nada nos falta un tiro a la cabeza Amigo ahí está tu tiro a la cabeza Veinte tiros a la cabeza Misión completada Otra misión nos va a pedir que mejoremos armas Ya que nos va a pedir que infligamos daño a enemigos Con armas que tienen todos los artículos de mejora En este caso hay que dejar varias armas que tengan así todo preparado Para hacer ochocientos puntos de daño Ahí está Te me mueres y nos llevamos la misión Ay mis coles Mis coles Con eso tenemos todas las misiones de esta semana Ahora regresemos al Ubi para ver esas recompensas Ahí está Como ven la recompensa de esta semana Es el estilo de Medusa El cual se ve espectacular Estilo hechicera pétrea Si te gustan estos videos No olvides seguirme en mi cuenta Para que así puedas tener todas las recompensas